La canciller de El Salvador, Alexandra Hill, viajó a la ciudad de Washington D.C. en los Estados Unidos para gestionar medidas alternas a favor de los compatriotas que están amparados al estatus de protección temporal, TPS. En su visita, sostuvo una reunión con el secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, con el que habló sobre las necesidades que tienen los 195.000 salvadoreños amparados a este beneficio que fue otorgado después de los terremotos del 2001, por lo que este grupo de salvadoreños se vuelve en una importante fuerza productiva que aporta a la economía de esa nación y la nuestra. Asimismo, la diplomática se reunió con representantes de la Alianza Nacional por el TPS para dar continuidad a los puntos discutidos el pasado 1 de octubre con el presidente Nayib Bukele, cuando este participó en la Asamblea General de la ONU. William Chanta, TCS Noticias.